En las instalaciones del Centro Cultural La Quinta se desarrolló la Jornada Mamás y Bebés Sanos, coordinada por el Hospital Mario Gaitán Llanguas, el Programa de Intervenciones Colectivas y la Secretaría de Salud. El Hospital Mario Gaitán Llanguas, el Programa de Intervenciones Colectivas y la Secretaría de Salud, desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural La Quinta la Jornada Mamás y Bebés Sanos. En donde les dimos varios tips a las mamás en cuanto a las diferentes profesiones que tiene el Plan de Intervenciones Colectivas. En esta tenemos psicología, odontología, tenemos una enfermera jefe que les habló básicamente como de los signos de alarma a las gestantes. Tenemos odontología, también contamos con el apoyo de Hoggis y nutricionista de la Secretaría de Salud. Llevamos a cabo esta importante actividad de madres gestantes y lactantes. Lo que buscamos con estos espacios, con estos escenarios, es reconocer e incentivar la lactancia materna, el cuidado de los niños y de las madres gestantes. Desde la Secretaría de Salud, todo el equipo de profesionales está presto a brindar un acompañamiento, a generar unos adecuados hábitos de vida que les permitan que tengamos bebés sanos, bebés fuertes, que puedan ser obviamente un orgullo para nuestra sociedad. Durante esta jornada se les brindó información a las mamás de diferentes temas en relación con la maternidad, la lactancia y demás. De diferentes temáticas, en caso de psicología hablamos de depresión postparto, odontología de los primeros signos en cuanto a cavidad oral del embarazo, en caso de enfermería, como te contaba, los primeros signos de alarma, de nutrición, la idea es desestimular el uso del biberón y fomentar la lactancia materna. La Administración Municipal, en articulación con el Hospital Mario Gaitán Llanguas, y el Programa de Intervenciones Colectivas, están prestos a brindar el mejor servicio en todas las etapas de las madres gestantes y lactantes, y así fortalecer el buen desarrollo de sus bebés. Básicamente nosotros implementamos programas en todas las etapas de ciclo vital, desde primera infancia, infancia, adolescente, jóvenes, adulto y adulto mayor, en donde también hemos tenido la posibilidad de desarrollar diferentes trabajos y diferentes tipos de talleres y jornadas. Desde la Administración Municipal nos preocupamos por acompañar todo el ciclo de vida con los diferentes programas e intervenciones que adelantamos. En esta oportunidad las madres gestantes, las madres lactantes, los bebés en sus primeros meses, son el motivo que nos reúnen el día de hoy, y es incentivar a la familia, al cuidado, a la alimentación, a una generación de valores al interior de las familias que nos permitan que nuestros niños y niñas crezcan en las mejores condiciones. Alcaldía Municipal de Cibaté. Garantía de buen gobierno.